Música O cuando quiera escalar la montaña más alta Y subir y subir y subir y subir Para abajo dejar todo mi dolor y subir Cerca del cielo las aves sonrían conmigo Y soñar y soñar y soñar y soñar Bien abajo el ayer puedo contemplar Y subir y subir y subir Te tomo de la mano echo el sol por la ventana Te tomo de la mano y cierro la ventana Música Y subir O cuando quiera escalar la montaña más alta Y subir y subir y subir y subir Para abajo dejar todo mi dolor Y subir Y subir Y subir Te tomo de la mano Hecho el sol por la ventana Te tomo de la mano Y cierro la ventana Chalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ¡Gracias!